Vierca de crucia de la historia de ella, y este piensa en mí. La historia se empezó en el primer siglo XX, en 1935. El árbol de la ciudad, que también le hicieron los cruces para la gente, fue pedido a escribir una canción que la gente cantaba cuando alguien murió, era muerto. Entonces, Mr. Stanyan Potras, que era el árbol cartero en ese momento, fue pedido a alguien que le gustó mucho lo que las mujeres cantaban las canciones para el muerto, que le pidió el árbol cartero en una cruz. La gente le gustó, y ahora, este tipo de cemetería que ocurre en Sapunza, la mayoría de las personas tienen el dinero y el dinero para pagar por eso. Ellos preguntan por una cruz con el cartero representando la vida del diseñado, o algún momento especial durante la vida, o algo especial que sucedió durante la vida, y una pequeña canción, que es bastante sarcástica en relación a cómo se murió o cómo se murió. Hoy en día, se encuentran al menos un lado con el dibujo, con el dibujo, y representando cómo este hombre, en este caso, vivió su vida, cuando se murió, y luego la poeta dice que aquí me resté, mi nombre es así, esto es lo que hice durante mi vida. ¿Pueden siempre dibujar su profesión? No, no necesariamente. A veces es como se murió. Por ejemplo, una cosa que me da cuenta es un hombre que murió en el barrio en París. Él estaba en el barrio en París, así que es como se murió. Estaba en el barrio en París y en el barrio. Estaba en el barrio en París. Estaba en el barrio de la mía de Sanio Patras, el fundador de la artística de este cemité. Cuando se hizo la cruz, tenía dos estudiantes. A la vez dos jóvenes, unos chicos, aprenden cómo excavar. Y él dijo a ellos, mira, hazme una cruz, y cualquiera que me gusta más, voy a elegir continuar mi trabajo. En los versos que dicen, es que desde que yo era un niño, yo solo deseaba bien a todos, así que mientras estaba vivo, intentaba ayudarme a hacer solo bien. Esto es un cemeterio que es un modo de integrar la vida, bueno, la vida después de eso, y es bueno para alguien que viene a visitar la vida, no es algo que te preocupa. Tradicionalmente creer en la vida después de eso fue un momento divertido, pero no es un momento, las personas que van a visitar la vida otra vez. Esto es lo que yo hago, y el diseño y todo, me aporten. Y he sido elegido por estar en el cuadro, y voy a continuar. Como escribí, adreses que yo creo que ya estaré a veces sabido. Deja yo soy obisnador, que ya sientes que aprender. Esteo Escriμέnymm está believedido por hovada. es though I sent o starting a visitar Criornel, este cuenta que hacezer los Who tienes方, 9 años. Deja yo sé, se restauran y hacer, este seu valor. Se puede ver en las cruzillas y se puede restaurar. Se puede restaurar exactamente donde se está destruido y se puede restaurar perfectamente. Esta es un mesería mucho más grave. Cienes que no hay placer, es muy grave. Este es un mesería que continúa en esta mesería. El puede hacer cruzillas, puede hacer cualquier cosa. Pero para que se despegue el cementerio, debe ser un mesería. ¡Suscríbete al canal!